Capítulo 9. La acumulación del capital y la depauperación del proletariado. Producción y reproducción. Para vivir y desarrollarse, la sociedad necesita producir bienes materiales. No puede dejar de producir, como no puede dejar de consumir. Día tras día, año tras año, las gentes consumen pan, carne y otros alimentos, usan ropas y calzado, pero, al mismo tiempo, el trabajo humano se encarga de producir nuevas cantidades de pan, carne, ropas, calzado y otros artículos. El carbón arde en los hornos, más nuevas cantidades de huya son extraídas de las entrañas de la tierra. Las máquinas herramientas se desgastan gradualmente y las locomotoras se hacen viejas tarde o temprano, pero de las fábricas salen nuevas máquinas herramientas y nuevas locomotoras. Bajo cualquier sistema de relaciones sociales, tiene que renovarse constantemente el proceso de producción. Esta renovación constante, en que el proceso de producción se repite ininterrumpidamente, es la reproducción. Todo proceso de producción social, considerado en sus constantes vínculos y en el flujo ininterrumpido de su renovación, es, al mismo tiempo, un proceso de reproducción. Según sean las condiciones de la producción, así serán también las de la reproducción. Si la producción tiene forma capitalista, la reproducción revestirá necesariamente la misma forma. El proceso de reproducción no consiste solamente en que los hombres preparen nuevas y nuevas cantidades de productos para reponerlos consumidos e incrementados, sino en que en la sociedad se renueven constantemente las correspondientes relaciones de producción. Hay que distinguir dos tipos de reproducción, la simple y la ampliada. Reproducción simple es la repetición del proceso de producción en la misma escala anterior, los nuevos productos no hacen más que reponer los medios de producción y artículos de consumo personal que han sido gastados. Reproducción ampliada es la repetición del proceso de producción en mayor escala. La sociedad, además de reponer los bienes materiales consumidos, crea medios de producción y artículos de consumo personal complementarios. Hasta la aparición del capitalismo, las fuerzas productivas se desarrollaban muy lentamente. El volumen de la producción social apenas cambiaba de año en año, de década en década. Bajo el capitalismo, la anterior lentitud, el estancamiento de la producción social, se dio el puesto a un desarrollo mucho más rápido de las fuerzas productivas. El modo capitalista de producción se caracteriza por la reproducción ampliada, interrumpida por periodos de crisis, en los que la producción desciende. La reproducción capitalista simple. En la reproducción capitalista simple, el proceso de producción se renueva en escala invariable y la plusvalía se invierte íntegramente en las atenciones personales del capitalista. El examen de la reproducción simple nos permite descubrir ya más a fondo algunos de los rasgos esenciales del capitalismo. En el proceso de la reproducción capitalista se renuevan ininterrumpidamente, no sólo los productos del trabajo, sino también las relaciones de la explotación capitalista. De una parte, en el curso de la reproducción, se crea constantemente riqueza, que pertenece al capitalista y que éste utiliza para apropiarse la plusvalía. Al final de cada proceso de producción, el patrono se encuentra, una y otra vez, propietario del capital que le permite enriquecerse mediante la explotación de los obreros. De otra y yarte, el obrero sale constantemente del proceso de producción como proetario desposeído y obligado, por tanto, si no quiere morir de hambre, a vender, una y otra vez, su fuerza de trabajo al capitalista. La reproducción de la fuerza de trabajo asalariada es siempre condición indispensable para la reproducción del capital. El proceso capitalista de producción reproduce, por tanto, en virtud de su propio desarrollo, el divorcio entre la fuerza de trabajo y las condiciones de trabajo. Reproduce y eterniza, con ello, las condiciones de explotación del obrero. Le obliga constantemente a vender su fuerza de trabajo para poder vivir, y permite constantemente al capitalista comprársela para enriquecerse. Así, pues, en el proceso de la producción se renueva constantemente la relación que sirve de base al capitalismo, de un lado, el capitalista. Del otro, el obrero asalariado. El obrero, ya antes de haber vendido su fuerza de trabajo a uno u otro patrono, pertenece al capitalista colectivo, es decir, a la clase capitalista en su conjunto. Cuando un proletario cambia de trabajo, cambia, simplemente, a un explotador por otro. El obrero se haya encadenado para toda la vida al carro del capital. Si nos fijamos en un solo proceso de producción, parece a primera vista como si, al comprar la fuerza de trabajo, el capitalista adelantase una cantidad de dinero al proletario de un fondo propio, ya que puede ocurrir que, en el momento de hacer efectivo el salario, el capitalista no haya logrado vender las mercancías producidas por el obrero dentro del periodo concreto, por ejemplo, dentro del mes. Pero si tomamos la compraventa de la fuerza de trabajo, no aisladamente, sino como un aspecto de la reproducción, como una relación constantemente reiterada, descubrimos el verdadero carácter de esta transacción. En primer lugar, en el momento en que el trabajo del obrero crea un nuevo valor dentro de un determinado periodo, valor que contiene la correspondiente plusvalía, el producto elaborado por el obrero en el periodo precedente se realiza en el mercado, se convierte en dinero. De ahí se desprende claramente que el capitalista no paga al proletario el salario de un fondo propio, sino del valor creado por el trabajo de los obreros en el periodo anterior de producción, por ejemplo, durante el mes que acaba de transcurrir. Para emplear la expresión de Marx, la clase capitalista procede a la vieja manera del conquistador, compra la mercancía del vencido con el dinero que le ha arrebatado. En segundo lugar, a diferencia de las otras mercancías, la fuerza de trabajo sólo la paga el capitalista una vez que el obrero ha realizado cierto trabajo. Resulta, pues, que no es el capitalista el que adelanta dinero al proletario, sino que, al revés, es el proletario quien se lo adelanta al patrono. He ahí porque éste procura pagar los salarios lo más espaciados que puede, por ejemplo, una vez al mes, alargando así el plazo durante el cual los obreros se ven obligados a abrirle crédito gratis. La clase de los capitalistas entrega constantemente a los obreros, en forma de salarios, el dinero necesario para adquirir medios de sustento, es decir, cierta parte del producto creado por el trabajo de los propios obreros y que los explotadores se apropian. Y los obreros, con la misma regularidad, reintegran este dinero a los capitalistas, al adquirir con él los medios de subsistencia que la propia clase obrera ha producido. Examinando las relaciones capitalistas en el curso de la reproducción, descubrimos no sólo la verdadera fuente del salario, sino también la verdadera fuente de todo capital. Supongamos que un capital de 100.000 libras esterlinas adelantado por el patrono rinde anualmente una plusvalía de 10.000 libras y que el capitalista invierte toda esta suma en sus atenciones personales. Si el patrono no se apropiase el trabajo no retribuido del obrero, su capital se agotaría totalmente al cabo de 10 años. No ocurre esto, porque la suma de 100.000 libras esterlinas, consumida personalmente por el capitalista, se renueva íntegramente en el plazo indicado, a expensas de la plusvalía que crea el trabajo no retribuido de los obreros. Por consiguiente, cualquiera que sea la fuente originaria del capital, ya en el curso de la reproducción simple este capital se convierte, al cabo de cierto periodo de tiempo, en un valor creado por el trabajo de los obreros y apropiado gratuitamente por el capitalista. Así se pone al desnudo la necia afirmación de los economistas burgueses de que el capital es la riqueza amasada por el propio trabajo del patrono. La reproducción simple es parte integrante o elemento de la reproducción ampliada. Las relaciones de explotación inherentes a la reproducción simple se acentúan todavía más en la reproducción capitalista ampliada. La reproducción capitalista ampliada. La acumulación del capital. En la reproducción ampliada, el capitalista destina una parte de la plusvalía a incrementar la producción, a comprar nuevos medios de producción y a contratar nuevos obreros. Por consiguiente, una parte de la plusvalía se suma al capital anterior, es decir, se acumula. Se llama acumulación del capital a la incorporación al capital de una parte de la plusvalía o a la conversión de una parte de la plusvalía en capital. Por tanto, la fuente de la acumulación es la plusvalía. A costa de la explotación de la clase obrera se incrementa el capital y, con ello, se reproducen sobre una base ampliada las relaciones capitalistas de producción. Un motivo que impulsa al patrono capitalista a la acumulación es, ante todo, su avidez por incrementar la plusvalía. Con el modo capitalista de producción, la sed de riquezas no conoce límite. Es, en efecto, la avidez de plusvalía lo que impulsa al capitalista a ampliar la producción, ya que eso le permite explotar a mayor número de obreros. Al ampliarse la producción, crece el volumen de la plusvalía que el capitalista se apropia y, por tanto, la parte destinada a satisfacer las necesidades y toscaprichos personales de los capitalistas, es decir, la parte gastada improductivamente. Otro motivo que impulsa la acumulación del capital es la enconada competencia entre los capitalistas, en el curso de la cual los más poderosos, que se encuentran mejor situados, vencen a los que cuentan con menores recursos. La competencia obliga a todo capitalista, si no quiere verse arruinado, a perfeccionar sus medios técnicos y ampliar la producción. Detener el progreso de la técnica y el desarrollo de la producción significa quedarse atrás, y quienes se retrasan, se ven desplazados por los competidores. Por tanto, la competencia obliga a todo capitalista a incrementar su capital y para ello no tiene otro camino que ir acumulando constantemente una parte de la plusvalía. La acumulación del capital es la fuente de la reproducción ampliada. Composición orgánica del capital. Concentración y centralización del capital. En el curso de la acumulación capitalista, crece el volumen general del capital, pero sus partes varían desigualmente. Al acumular la plusvalía y ampliar su empresa, el capitalista suele emplear en ella perfeccionamientos técnicos que le ofrecen la perspectiva de reforzar la explotación de los obreros y, por tanto, de aumentar sus ganancias. El desarrollo de la técnica representa un incremento más rápido de la parte del capital consistente en máquinas, edificios y materias primas, es decir, del capital constante. Y, al contrario, crece con mayor lentitud la parte del capital invertida en comprar fuerza de trabajo, o sea el capital variable. Se llama composición orgánica del capital a la proporción entre el capital constante y el variable, determinada por la proporción entre el volumen de los medios de producción y la fuerza de trabajo viva. Supongamos, por ejemplo, que el capital total es de 100.000 libras esterlinas y que de esta suma 80.000, han sido invertidas en edificios, maquinaria, materias primas, etc., y 20.000 en salarios. La composición orgánica de este capital será de 80 C, 20 V, o de 4, 1. La composición orgánica del capital varía en las distintas ramas industriales y en las distintas empresas de la misma rama. Es más alta allí donde a cada obrero corresponden más máquinas complicadas y costosas y mayor cantidad de materia prima elaborada, es más baja donde predomina el trabajo vivo, y a cada obrero corresponden menos máquinas y materias primas, y éstas son relativamente baratas. La composición orgánica del capital crece con la acumulación del capital, disminuye la parte del capital variable y aumenta la del capital constante. Así, en la industria de los Estados Unidos, la composición orgánica del capital, que era en 1889 de 4,4, 1, aumentó en 1904 a 5,7, 1, y en 1929 a 6,1, 1. En el curso de la reproducción capitalista aumentan las proporciones de los distintos capitales. Este aumento se produce mediante la concentración y la centralización del capital. Se llama concentración del capital al aumento del volumen del capital como resultado de la acumulación de la plusvalía obtenida en una determinada empresa. El capitalista, invirtiendo en la empresa una parte de la plusvalía por el apropiada, se hace propietario de un capital cada vez mayor. Se llama centralización del capital al aumento del volumen del capital por efecto de la fusión de varios capitales en uno, más voluminoso. En la competencia, los grandes capitales arruinan y absorben a las empresas capitalistas menores y menos poderosas, que no son capaces de hacer frente a la rivalidad. Comprando a un precio ínfimo la empresa del competidor arruinado o incorporándola a su propia empresa por cualquier otro medio, por ejemplo, para saldar deudas, el gran fabricante aumenta el volumen del capital de que dispone. La fusión de muchos capitales en uno solo se lleva a efecto también mediante la organización de sociedades en comandita, compañías anónimas, etc. La concentración y centralización del capital conduce a la acumulación de gigantescas riquezas en manos de unas cuantas personas. El incremento de capitales abre grandes posibilidades a la concentración de la producción, es decir, a la reunión de ésta en grandes empresas. La gran producción posee decisivas ventajas sobre la pequeña. Las grandes empresas pueden introducir maquinaria y perfeccionamientos técnicos, aplicar la división y especialización del trabajo en gran escala, lo que es inasequible a las empresas pequeñas. Esto hace que los productos de las grandes empresas salgan más baratos que los de las pequeñas. La competencia lleva consigo muchos gastos y grandes pérdidas. La gran empresa puede hacer frente a estas pérdidas y desquitarse más tarde con creces, en cambio, las empresas pequeñas, y con frecuencia también las medianas, se arruinan. Los grandes capitalistas obtienen préstamos en dinero muchísimo más fácilmente y en condiciones menos gravosas, y el crédito es una de sus armas principales en la competencia. Todo esto hace que, en los países capitalistas, vayan pasando a primer plano las empresas más grandes, pertrechadas con una maquinaria poderosa, al paso que una multitud de empresas pequeñas y medianas se arruinan y perecen. Como resultado de la concentración y centralización del capital, unos pocos capitalistas, dueños de inmensas fortunas, se convierten en árbitros de los destinos de decenas y cientos de miles de obreros. En la agricultura, la concentración capitalista hace que la tierra y los otros medios de producción vayan acumulándose cada vez más en manos de los grandes propietarios y que grandes capas de campesinos pequeños y medios, privados de tierra, de animales de labor y de aperos de labranza, caigan bajo la dependencia económica del capital. Masas de campesinos y artesanos se arruinan y convierten en proletarios. La concentración y centralización del capital traen consigo, por tanto, una agudización de las contradicciones de clase, ahondan el abismo entre la minoría burguesa, explotadora, y la mayoría desposeída y explotada de la sociedad. Además, la concentración de la producción hace que masas cada vez más extensas del proletariado se reúnan en las grandes empresas capitalistas, en los centros industriales. Ello facilita la cohesión y organización de los obreros para su lucha contra el capital. El Ejército Industrial de Reserva El incremento de la producción, bajo el capitalismo, va acompañado, como ya hemos dicho, por el aumento de la composición orgánica del capital. La demanda de fuerza de trabajo no depende del volumen de todo el capital, sino del capital variable solamente. Ahora bien, el capital variable experimenta una disminución relativa, en proporción al capital constante, a medida que progresa la técnica. De ahí que, al acumularse el capital, al aumentar su composición orgánica, disminuye relativamente la demanda de mano de obra, aunque el volumen total del proletariado crezca con el desarrollo del capitalismo. Como consecuencia de esto, una masa considerable de obreros se ve en la imposibilidad de encontrar empleo a su trabajo. Una parte de la población obrera resulta sobrante, se forma la llamada superpoblación relativa. Esta superpoblación es relativa, porque una parte de la fuerza de trabajo queda sobrante, pero sólo en relación con las necesidades de la acumulación de capital. Por tanto, en la sociedad burguesa, a medida que crece la riqueza social, una parte de la clase obrera se ve condenada a soportar un trabajo cada vez más abrumador y desmedido, y la otra parte, al paro forzoso. Hay que distinguir las siguientes formas fundamentales de superpoblación relativa, la superpoblación, flotante, formada por los obreros que pierden su trabajo por cierto tiempo, a consecuencia de la reducción de la producción, del empleo de nueva maquinaria o del cierre de empresas. Al ampliarse la producción, parte de estos parados vuelve a encontrar trabajo, lo mismo que parte de los nuevos obreros de la joven generación. La cifra global de obreros ocupados va en aumento, pero en proporción constantemente decreciente con respecto al volumen de la producción. La superpoblación latente la forman los pequeños productores arruinados, principalmente los campesinos pobres y los jornaleros del campo, que sólo trabajan en las faenas agrícolas una pequeña parte del año. No encuentran empleo en la industria, subsisten a duras penas y viven en la aldea en medio de la mayor penuria. A diferencia de lo que ocurre en la industria, en la agricultura la demanda de mano de obra disminuye de un modo absoluto con el progreso de la técnica. Forman la superpoblación estancada los numerosos grupos de gentes que, habiendo perdido su trabajo fijo, obtienen empleos en extremo irregulares y perciben salarios considerablemente inferiores al nivel usual. Figuran aquí las amplias capas ocupadas en la esfera de los trabajos capitalistas a domicilio y los que viven como jornaleros eventuales. Finalmente, ocupan el escalón más bajo de la superpoblación relativa a las gentes que, habiendo sido desalojadas desde hace ya largo tiempo de la vida productiva y sin poder concebir la menor esperanza de reintegrarse a ella, viven de ingresos eventuales. Parte de ellas se dedican a la mendicidad. Los obreros desplazados de la producción forman el ejército industrial de reserva, el ejército de los sin trabajo. Este contingente es un aditamento indispensable de la economía capitalista que no podría existir ni desarrollarse sin él. En los periodos de auge industrial, en que hace falta ampliar la producción rápidamente, los patronos encuentran el número suficiente de obreros parados. Al ampliarse la producción, el paro forzoso se reduce temporalmente. Pero luego, adviene la crisis de superproducción y de nuevo son lanzadas a la calle masas considerables de obreros que pasan a engrosar el ejército de reserva de los sin trabajo. La existencia del ejército industrial de reserva permite al capitalista reforzar la explotación de los obreros. El obrero parado no tiene otro recurso que someterse a las condiciones de trabajo más gravosas. La existencia de parados hace insegura la situación de los obreros ocupados en la producción y origina un gran descenso del nivel de vida de la clase obrera en su conjunto. Por eso, los capitalistas no están interesados en acabar con el ejército industrial de reserva, que presiona sobre el mercado de trabajo y asegura al patrón humano de obra barata. Con el desarrollo del modo capitalista de producción, el ejército de los sin trabajo, que disminuye en los periodos de auge de la producción y aumenta en los periodos de crisis, crece indeclinablemente en su conjunto. En Inglaterra, entre los obreros afiliados a las tradeuniones, el número de parados era, en 1853, del 1,7 por cien, en 1880, del 5,5, en 1908, del 7,8, y en 1921, del 16,6 por cien. En los Estados Unidos, según datos oficiales, la cifra de parados, tomando, a clase obrera en su conjunto, fue, en 1890, del 5,1 por cien, en 1900, del 10, en 1915, del 15,5, y en 1921, del 23,1 por cien. En Alemania, entre los miembros de los sindicatos, el número de parados ascendía, en 1887, al 0,2 por cien, en 1900, al 2 por cien, y en 1926, al 18 por cien. La superpoblación relativa alcanza proporciones enormes en las colonias y semicolonias del oriente. Con el desarrollo del capitalismo adquiere proporciones cada vez mayores el paro parcial, que se produce cuando el obrero sólo encuentra empleo en la producción una parte del día o de la semana. El paro forzoso es un verdadero azote de la clase obrera. El obrero no tiene otro medio de vida que la venta de su fuerza de trabajo. Al ser lanzado de la empresa en que trabaja, se enfrenta con la amenaza de la muerte por hambre. No pocas veces, se ve obligado a hurgar en los basureros, buscando restos podridos de comida. Los parados se quedan sin techo, ya que no pueden pagar siquiera el derecho a pernoctar en los tugurios de las grandes ciudades. La burguesía se revela, así, incapaz de asegurar a los esclavos asalariados del capital ni siquiera el nivel de vida de la esclavitud. Los economistas burgueses tratan de justificar la existencia del paro forzoso bajo el capitalismo invocando las leyes eternas de la naturaleza. Tal es el fin que persiguen las especulaciones pseudocientíficas del inglés Malthus, economista reaccionario de fines del siglo XMI y comienzos del XIX. Según la ley de la población inventada por él, desde los orígenes de la sociedad humana la población se viene multiplicando en progresión geométrica, de uno, dos, cuatro, ocho, y así sucesivamente, mientras que los medios de sustento, por la limitación de las riquezas naturales, aumentan en progresión aritmética, de uno, dos, tres, cuatro, etc. Esa es, según Malthus, la causa fundamental de la existencia de una población sobrante y del hambre y la miseria de las masas del pueblo. El proletariado, a juicio de Malthus, no podrá liberarse de, a miseria y el hambre acabando con el régimen capitalista, sino mediante el celibato y ir a reducción artificial de la natalidad. Malthus consideraba beneficiosas las guerras y las epidemias, ya que disminuyen el volumen de la población trabajadora. La teoría de Malthus es profundamente reaccionaria. La burguesía recurre a ella para justificar los vicios incurables del capitalismo. Las invenciones de Malthus no tienen absolutamente nada que ver con ja realidad de las cosas. La poderosa técnica de que dispone la humanidad está en condiciones de incrementar la cantidad de medios de subsistencia a un ritmo tal, que no podría alcanzarlo ni el más rápido crecimiento de la población. Pero a esto se opone el modo capitalista de producción, que es el verdadero causante de la miseria de las masas. Marx descubrió la ley capitalista de la población, según Jaqual, en la sociedad burguesa, paralelamente a la acumulación del capital y al incremento de la riqueza social. Una parte de la población obrera queda por fuerza sobrante, es desalojada de la producción y lanzada a los tormentos de la miseria y el hambre. La ley capitalista de la población la engendran las relaciones de producción de la sociedad burguesa. La superpoblación agraria. El ejército de reserva del trabajo, que se forma bajo el capitalismo, no se nutre solamente con los obreros desplazados de la producción industrial, sino también con las masas de millones de proletarios agrícolas y de campesinos pobres. Al desarrollarse el capitalismo, van diferenciándose cada vez más los campesinos. Se forma un nutrido ejército de obreros agrícolas. Las grandes haciendas capitalistas requieren obreros asalariados. Pero, a medida que la producción capitalista va apoderándose de una rama de la agricultura tras otra y se extiende en grandes proporciones el empleo de maquinaria, se reduce el número de obreros agrícolas asalariados. Las capas arruinadas de la población rural se van convirtiendo constantemente en proletariado industrial y pasan a engrosar el ejército de los parados de la ciudad. Una parte considerable de la población rural forma la llamada superpoblación agraria o superpoblación latente. La superpoblación agraria es la población sobrante en la agricultura de los países capitalistas, que va formándose por efecto de la ruina de las grandes masas campesinas, ocupadas solamente de un modo parcial en la producción agrícola y que no encuentran empleo en la industria. El carácter latente de la superpoblación agraria reside en que la mano de obra sobrante en el campo se haya siempre vinculada en uno u otro grado a las haciendas campesinas pequeñas y griega minúsculas. El obrero asalariado agrícola suele poseer un puñado de tierra, que le sirve para complementar su salario o de medio para subsistir a duras penas durante el tiempo en que se queda sin trabajo. El capitalismo necesita de estas haciendas campesinas para disponer de mano de obra barata. La superpoblación agraria alcanza enormes proporciones bajo el capitalismo. En la Rusia zarista, a fines del siglo XIX, el paro latente en el campo afectaba a 13 millones de personas. En Alemania, en 1907, de 5 millones de haciendas campesinas, 3 millones de pequeñas haciendas formaban el Ejército de Reserva del Trabajo. En los Estados Unidos, en la década del 30 del presente siglo, se contaban, según datos oficiales evidentemente inferiores a la realidad, 2 millones de granjeros excedentes. Todos los años, en los meses de verano, de 1 a 2 millones de obreros agrícolas norteamericanos, con sus familias y enseres, vagan por el país en busca de trabajo. La superpoblación agraria cobra proporciones excepcionalmente grandes en los países económicamente atrasados. Así, en la India, donde la agricultura absorbe las tres cuartas partes de los habitantes del país, la superpoblación agraria forma un ejército de muchos millones. Una parte considerable de la población agrícola la forman seres que sufren de hambre crónica. La ley general de la acumulación capitalista. La depauperación relativa y absoluta del proletariado. El desarrollo del capitalismo hace que, al acumularse el capital, se concentren en uno de los polos de la sociedad burguesa inmensas riquezas, crezcan el lujo y el parasitismo, el despilfarro y la ociosidad de las clases explotadoras, mientras en el otro polo aumenta cada vez más la explotación del proletariado y crecen el paro forzoso y la miseria de quienes con su trabajo crean todas las riquezas. Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la energía de su crecimiento, y mayores también, por tanto, la magnitud absoluta del proletariado y la capacidad productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército industrial de reserva. La magnitud relativa del ejército industrial de reserva crece, por consiguiente, a medida que crecen las potencias de la riqueza. Y cuanto mayor es este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, más se extiende la masa de la superpoblación consolidada, cuya miseria se halla en razón inversa a los tormentos de su trabajo. Tal es la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista. La ley general de la acumulación capitalista es expresión concreta de la acción de la ley económica fundamental del capitalismo, de la ley de la plusvalía. La avidez por incrementar la plusvalía conduce a la acumulación de las riquezas en las clases explotadoras y al aumento del paro forzoso, de la miseria y la opresión en las clases desposeídas. Con el desarrollo del capitalismo se consuma el proceso de la depauperación relativa y absoluta del proletariado. La depauperación relativa del proletariado consiste en que dentro de la sociedad burguesa va descendiendo irremisiblemente la parte de la clase obrera en la renta nacional, al paso que aumenta constantemente la parte de las clases explotadoras. Según los datos de economistas burgueses norteamericanos, en los Estados Unidos, durante la década del XX del siglo actual, el primer por cien de los propietarios poseía el 59 por cien de todas las riquezas y a las capas más pobres, que representaban el 87 por cien de la población, les pertenecía solamente el 8 por cien de la riqueza nacional. El peso relativo de los ingresos de la clase obrera desciende verticalmente, a pesar del aumento absoluto de la riqueza social. El salario de los obreros, expresado en tanto por ciento de las ganancias de los capitalistas, representaba, en 1889, el 70 por cien, en 1919, el 61, en 1929, el 47, y en 1939, el 45 por cien. En 1920 a 1921, los más grandes propietarios de Inglaterra, que representaban menos del 2 por cien del número total de propietarios, concentraban en sus manos el 64 por cien de toda la riqueza nacional del país, mientras el 76 por cien de la población poseía, en total, el 7,6 por cien de la riqueza nacional. En la Rusia zarista, de 1900 a 1913, el Fondo Nominal de Salarios, como consecuencia del incremento del número de obreros industriales, aumentó casi un 80 por cien, al paso que los salarios reales descendían y las ganancias de los industriales se triplicaban con creces. La depauperación absoluta del proletariado consiste en el descenso directo de su nivel de vida. El obrero se empobrece de un modo absoluto, es decir, va haciéndose literalmente más pobre que antes, se ve obligado a vivir peor, a alimentarse más pobremente y a comer menos, a albergarse en sótanos y en guardillas. La riqueza crece en la sociedad capitalista con asombrosa celeridad, a la par con la depauperación de las masas obreras. Con el fin de embellecer la realidad capitalista, la economía política burguesa trata de negar la depauperación absoluta del proletariado. Pero los hechos se encargan de demostrar que, con el capitalismo, el nivel de vida de la clase obrera es cada vez más bajo. Y ello se manifiesta de muchas formas. La depauperación absoluta del proletariado se expresa en el descenso del salario real. Ya hemos dicho que, por efecto de la elevación sistemática de los precios de los artículos de amplio consumo, del aumento de los alquileres y de la subida de los impuestos, el salario real de los obreros desciende constantemente. El nivel del salario real de los obreros de Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, Italia y otros países capitalistas es, en nuestro siglo, inferior al de mediados del siglo XIX. La depauperación absoluta del proletariado se manifiesta en el aumento de las proporciones del paro forzoso y de su duración. La depauperación absoluta del proletariado se expresa en el desmedido aumento de la intensidad del trabajo y en el empeoramiento de las condiciones de éste, lo que hace que el obrero envejezca rápidamente, pierda su capacidad de trabajo y se convierta en un inválido. Como consecuencia del aumento de la intensidad del trabajo y de la falta de las necesarias medidas de protección, se registra un incremento enorme de los accidentes del trabajo y las mutilaciones en la producción. Por ejemplo, en la industria huyera de los Estados Unidos, de 1878 a 1914, aumentó en un 71, 5% por cada mil obreros ocupados el número de accidentes del trabajo con consecuencias mortales. Solamente en el curso de un año, el de 1939, resultaron muertos o mutilados en la producción más de un millón y medio de obreros. Asimismo aumenta el número de accidentes del trabajo en la industria huyera de Inglaterra, en el periodo de antiguerra, todos los años era víctima de accidentes del trabajo la sexta parte de Hoss Mineros. De J. 1949 a 1952 lo fue una tercera parte. La depauperación absoluta del proletariado se revela igualmente en el agudo empeoramiento de la alimentación y de las condiciones de vida de los trabajadores, a consecuencia de lo cual se ve minada su salud, aumenta la mortalidad y se acorta la vida de la población obrera. Según datos oficiales del Censo de Viviendas, hacia un 40% de las casas de los Estados Unidos no reúnen las condiciones mínimas de sanidad y seguridad. El índice de mortalidad entre la población obrera es mucho más alto que entre las clases dominantes. La mortalidad infantil en los tugurios de Detroit es seis veces más alta que la media de los Estados Unidos. Como consecuencia del aumento de la depauperación de los trabajadores, desde los años 70 del siglo XIX hasta el cuarto decenio del siglo XX, el número de nacimientos por cada mil personas ha descendido. En Inglaterra, de 36 a 15, en Alemania, de 39 a 19, y en Francia, de 26 a 15. La depauperación absoluta del proletariado reviste formas especialmente agudas en las colonias, donde la extrema miseria y el índice extraordinariamente alto de mortalidad de los obreros, consecuencia de un trabajo irresistible y del hambre crónica, presenta un carácter de masas. El nivel de vida de los campesinos pobres no es, con el capitalismo, más alto, sino que con frecuencia es todavía más bajo que el de los obreros asalariados. En la sociedad capitalista, no sólo se produce la depauperación absoluta y relativa del proletariado, sino también la ruina y la depauperación de las grandes masas campesinas. La Rusia zarista contaba con varias decenas de millones de campesinos pobres hambrientos. Según los datos de los censos norteamericanos, en los últimos decenios, cerca de las dos terceras partes de la población campesina de los Estados Unidos no alcanzaban, por regla general, el mínimo de vida, y vivían en una gran penuria. De aquí que los más profundos intereses impulsen a los campesinos a la alianza con la clase obrera, llamada a derrocar el régimen capitalista. La trayectoria de desarrollo del capitalismo es una trayectoria de depauperación y de existencia de hambre para la inmensa mayoría de los trabajadores. Bajo el régimen burgués, el crecimiento de las fuerzas productivas no trae a las masas trabajadoras un alivio de su situación, sino que, por el contrario, multiplica su miseria y sus privaciones. La contradicción fundamental del modo capitalista de producción. A medida que se desarrolla, el capitalismo va entrelazando, cada vez en mayor grado, y fundiendo el trabajo de multitud de gentes. Crece la división social del trabajo. Ramas industriales separadas, y que antes eran más o menos independientes, se van convirtiendo en industrias vinculadas entre sí y dependientes las unas de las otras. Se refuerzan en grado extraordinario los nexos económicos entre distintas empresas, zonas y países enteros. El capitalismo crea la gran producción, tanto en la industria como en ja agricultura. El desarrollo de las fuerzas productivas engendra instrumentos y métodos de producción que exigen la unificación del trabajo de muchos cientos y miles de obreros. Crece la concentración de la producción. Así se lleva a cabo la socialización capitalista del trabajo, la socialización de la producción. Pero esta socialización creciente de la producción favorece a unos cuantos patronos, que aspiran a incrementar sus ganancias. El producto del trabajo social de millones de hombres se convierte en propiedad privada de los capitalistas. El régimen capitalista lleva en su seno, por consiguiente, una profunda contradicción, la producción reviste un carácter social, al paso que la propiedad sobre los medios de producción sigue siendo propiedad privada capitalista, incompatible con el carácter social del proceso de producción. La contradicción entre el carácter social del proceso de producción y la forma privada, capitalista, de la apropiación constituye la contradicción fundamental del modo capitalista de producción, que va agudizándose cada vez más con el desarrollo del capitalismo. Esta contradicción se manifiesta en la anarquía creciente de la producción capitalista, en el incremento de los antagonismos de clase entre el proletariado y todas las masas trabajadoras, de un lado, y la burguesía, de otro. Resumen 1. La reproducción es la renovación constante, la repetición ininterrumpida del proceso de producción. La reproducción simple significa la renovación de la producción en escala invariable. La reproducción ampliada es la renovación de la producción en escala mayor. Es característica del capitalismo la reproducción ampliada, interrumpida por periodos de crisis, en los que la producción desciende. La reproducción capitalista ampliada es la renovación y la agudización constantes de las relaciones de explotación. 2. La reproducción ampliada, bajo el capitalismo, presupone la acumulación del capital. La acumulación del capital es la incorporación al capital de una parte de la plusvalía o la conversión de la plusvalía en capital. La acumulación capitalista conduce a la elevación de la composición orgánica del capital, es decir, al más rápido aumento del capital constante con respecto al variable. En el curso de la reproducción capitalista se operan la concentración y la centralización del capital. La gran producción tiene ventajas decisivas sobre la pequeña producción, en virtud de ello, las empresas grandes y más poderosas desplazan y someten a su férula, no sólo a los pequeños productores, sino también a las empresas capitalistas menos grandes. 3. Con la acumulación del capital y el aumento de su composición orgánica, disminuye relativamente la demanda de mano de obra. Se forma el ejército industrial de reserva de los parados. El sobrante de la fuerza de trabajo en la agricultura capitalista, engendrado por la ruina de las grandes masas campesinas, crea la superpoblación agraria. La ley general de la acumulación capitalista significa la concentración de las riquezas en manos de la minoría explotadora y el aumento de la miseria de los trabajadores, es decir, de la inmensa mayoría de la sociedad. La reproducción ampliada conduce inevitablemente, bajo el capitalismo, a la depauperación absoluta y relativa de la clase obrera. La depauperación relativa es el descenso de la participación de la clase obrera en la renta nacional de los países capitalistas. La depauperación absoluta es el descenso directo del nivel de vida de la clase obrera. 4. La contradicción fundamental del capitalismo es la contradicción entre el carácter social del proceso de producción y la forma privada, capitalista, de la apropiación. Con el desarrollo del capitalismo. Esta contradicción se agudiza cada vez más, ahondándole el antagonismo de clase entre la burguesía y el proletariado.